Permítame que les traslade por ello un primer anuncio que podemos extraer de algunos de los datos traducidos a través del informe en cifras y en porcentajes. Desde la investidura, es decir, hace menos de 12 meses, el Gobierno de España ha asumido un total de 1.238 compromisos, 1.238 compromisos de los cuales a día de hoy, en primer lugar, hemos cumplido ya el 23,4% de los mismos. En segundo lugar, preveemos que en el próximo semestre, es decir, antes de que finalice el mes de junio, estaremos ya en un grado de cumplimiento del 32,6%, es decir, un tercio del total en aproximadamente un tercio del mandato del actual Ejecutivo. Gracias. 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 Gracias.